Un 31 de octubre pero de 1864, Nevada es admitido como el estado número 36 de los Estados Unidos. En 1900, en Quito, Ecuador, el presidente Eloy Alfaro decreta el día del escudo de ese país. En 1975, en el Reino Unido, la banda de rock Queen lanza el sencillo Bohemian Rhapsody. En 1992, en la ciudad del Vaticano, el Papa Juan Pablo II reconoce que la iglesia se equivocó al haber condenado a Galileo Galilei. Y en el 2010, en Estados Unidos, la cadena AMC difunde el primer episodio de The Walking Dead.